Vamos a hablar del plan director de un aeropuerto. En la legislación española se dice que el plan director es un documento jurídico de naturaleza estrictamente aeroportuaria, ni urbanística ni otra cosa, sino estrictamente aeroportuaria, que delimitará el área del aeropuerto y así como las posibles ampliaciones de terreno que necesite el aeropuerto para funcionar con el tráfico que sea previsto que vaya a haber en él. En España está determinado en el real decreto 2591 barra 98. En la OACI, en el manual de planificación de aeródromos, el documento 9184, pues tenemos directrices para la planificación general, la utilización del terreno y la preparación de contratos de consultores y tal. Bien, ¿qué dice el real decreto 2591 barra 98? Que como siempre, si alguien le hace falta buscando noticias punto jurídicas encontrará la última versión actualizada. Pues que en cada aeropuerto de interés general, que no sea base aérea conjunta, se aprobará un plan director con las grandes directrices de ordenación y desarrollo hasta su máxima expansión posible. El objeto es determinar las superficies necesarias para las actividades de tráfico y transporte aéreo, los espacios de reserva que garanticen la ampliación y expansión del aeropuerto y que puede incluir dentro de la zona de servicio de aeropuerto, además de estas actividades anteriores, el desarrollo de actividades complementarias comerciales industriales. O sea, se puede definir en el plan director de un aeropuerto una zona para actividades comerciales industriales asociadas al aeropuerto que no son estrictamente la operación aeronáutica. Una cosa muy importante de la disposición adicional segunda es que hay que remitir al ministerio de fomento los proyectos urbanísticos que afecten a la zona de servicio del aeropuerto de interés general. Y el ministerio de fomento emitirá un informe de carácter vinculante. Con esto, ¿qué se consigue? Pues uno de los efectos del plan director, que aparte de ser una herramienta de planificación, es una herramienta de protección del aeropuerto frente a los planes urbanísticos de aquellas administraciones que tengan competencia, por ejemplo, la administración local, los ayuntamientos y la administración autonómica de las regiones, en la zona donde está el aeropuerto. Porque los intereses pueden ser distintos y pueden tomar alguna decisión que afecte a la operativa actual o futura del aeropuerto. Para ello se requiere un informe de carácter vinculante del ministerio de fomento. Vamos a cambiar. Lo definimos. El plan director de un aeropuerto es el principal documento de planificación de un aeropuerto. Tiene que diseñar una infraestructura que va creciendo a medida que crece el tráfico. A ser posible, tiene que tener la capacidad de tener flexibilidad en función de si pasan unas cosas u otras. Se hace tanto para nuevos aeropuertos como para ampliaciones. Pretende ser una acción para tomar, perdón, una guía para tomar decisiones a corto y a largo plazo, aunque como veremos cuando veamos el tema de tráfico, las decisiones a largo plazo son más una decisión de hacia dónde vamos, que qué es lo que va a pasar, porque es muy difícil prever el futuro. Nos permite detectar problemas potenciales y oportunidades. También nos permite ir con él a pedir los recursos necesarios al estado, a la región o a los inversores que sean. Esto es lo que vamos a hacer, por esto, por esto y por esto. También, si lo hacemos bien, promueve el interés y el apoyo local, por un lado, de los inversores que podían estar interesados en el aeropuerto, de las empresas que se van a beneficiar. Pero también, si explicamos bien cómo vamos a mitigar los posibles efectos adversos, puede quitarnos mucha oposición de los vecinos y de otras entidades que puedan estar afectadas. Y por último, nos permite establecer prioridades y fases en las que vamos a hacer las cosas.